Bueno, veníamos a ver un partido para quebrar racha, ¿no? Porque el equipo de Guevara y Abásquez venía con 6 derrotas en forma consecutiva. San Lorenzo Almagro que venía perdiendo 9 de los últimos 14 partidos que había jugado. El equipo de Julio Lamas no viene bien, ha tenido un bajón importante, tanto como hoy está cuarto en la tabla de posiciones. Mejor arranque para San Lorenzo. Weber no encontraba el rumbo del partido. Tuvo ahí una muy buena participación Powell y Martina lastimando en el juego interior. Ambos se cargaron de faltas, con dos faltas cada uno, dos faltas personales. Y a partir del segundo cuarto es como que encontró el juego a partir de poder correr la cancha y también de jugar el 5 contra 5 buscándolo bien cerquita de la zona de la pintura. Johnson que fue el máximo anotador con un muy buen trabajo también de Gastón Güellan que fue para nosotros una de las figuras del partido, al igual que Juan Pablo Gaulez que no volvió tan bien sobre el final del partido después de que salió por aquella lesión pero fueron tres de los puntales de este equipo de Cepo Ginovili. Hubo un muy buen trabajo en cuanto al reparto. Tuvo un momento también en el tercer cuarto Fielerrub que clavó dos triples en forma consecutiva. Eso también le dio mucho aire al equipo de Bahía. Y San Lorenzo se lo vio nervioso, impreciso, con arrestos individuales. Por ahí un rato de Roque Johnson cerca de la pintura. Un poco lo que pudo haber hecho Walter Herman que después se quedó corto con un tiro de tres puntos que fue realmente muy importante. Una gran victoria de este equipo de Bahía Básquet que vuelve a ser lo que fue al principio del campeonato. Intenso. Donde exige al rival a no jugar cómodo, a no jugar tranquilo. Lo va a buscar toda la cancha. Para eso Sebastián Ginovili le pone de un plantel muy joven, con buenas piernas y bastante largo. A esto sumado que están jugando mejor los extranjeros porque los cambios fueron realmente buenos. Ivanov por ahí no es un jugador muy claro, pero es un jugador que tiene mucha entrega, que no se rinde nunca. Lo que siempre aporta a Jamal Levy, que ya es un hombre de la casa. Y la verdad que Johnson que se va poniendo de a poquito bien físicamente está demostrando que cerca de la pintura puede ser un jugador de mucho peso. A esos jugados que tuvo el mejor partido en muchos, el cordobés Gastón Güellan, en la conducción del equipo, realmente hicieron más el aporte de Juan Pablo Baulet. Hicieron que hoy el equipo de Ginovili gane un gran partido para volver a creer, para volver a retomar lo que fue en la apertura de la Liga Nacional el equipo de Bahía Básquet.